Por fin hemos actualizado la web de nuestra comunidad online. Ahora te toca a ti actualizar tu perfil. No esperes más. Solo tienes que recordar estos tres consejos. Sube solo fotos de calidad. No incluyas ninguna que no refleje en tu trayectoria. Tener un videobook marca la diferencia. Sube material de todos tus proyectos nuevos. Tu perfil tiene que reflejar tu imagen actual. Sube una foto nueva cada vez que cambies de imagen. Cuanto mejor sea tu material, más posibilidades tienes de ser seleccionado en un casting. Casting Actores. La comunidad de actores en España.